A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz. Auto Estéreo. A Auto Estéreo. Con Sergio Oliveira. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre saludarlos, compartir los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, twitter arroba zona 3 noticias, página web www.zona3.mx, mi twitter personal arroba Sergio Oliveira M, mi página de Facebook Sergio Oliveira M, Oliveira Autos, miren, de vez en cuando conducimos coches que nos emocionan, a mí que cambio de coche con mucha frecuencia, digo no mis coches particulares, obviamente, yo nomás tengo uno y que casi no uso porque lo usa mi mujer y porque no me daría tiempo de manejar mi propio coche, por la cantidad de autos que tenemos ahí siempre de pruebas. Y antes a cambiadera de autos muy, muy frecuente. Aquí y allá vienen coches que son obviamente unos carrazos y que te emocionan mucho, te hacen disfrutar esta.